¿Y qué pasa famosos y semillero y nesopramando sandwichera PS4.5 sin potencia a perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que ya está habilitado la acción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas como que se le dé a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos dos nuevos miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias de verdad de corazón a Edgar Acosta que se ha hecho miembro nivel Xbox Team Pro TT y al perezoso que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT. Desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón a los dos nuevos miembros del canal por apoyar el canal. Ahora sí, hermanos de Xbox, ahora sí, comunidad de Xbox, atentos porque en este canal ya sabéis que siempre traigo contenido gratis para mis hermanos de Xbox y para toda la comunidad de Xbox. Por ese motivo es muy pero que muy importante que estéis suscritos al canal pero sobre todo que tengáis activadas todas las notificaciones de la campanita porque claro, estas promociones, por ejemplo, si tú ves el vídeo al instante cuando lo subo, pues lo consigues. Pero si por ejemplo, si no estás suscrito al canal y no tienes activadas todas las notificaciones de la campanita y lo ves tarde, pues es posible que la promoción ya no esté, ¿vale? El contenido gratis ya no lo tengas disponible. Por eso es muy importante, en el día de hoy os traigo Resident Evil Code Verónica totalmente gratis. Se podría decir que este Resident Evil Code Verónica es uno de mis favoritos de esta increíble saga y es que este Resident Evil Code Verónica, si no lo recuerdo mal, lo jugué en su día en mi queridísima Dreamcast. Sí, luego lo jugué en otras versiones como por ejemplo ya la versión HD de Xbox 360, pero la verdad este videojuego, lo que es la historia, la trama, es una auténtica pasada. O sea, realmente es increíble. Veníamos del primer Resident, del segundo Resident, del tercer Resident y hicieron este Code Verónica. Y la verdad, os lo digo de verdad, que este para mí es uno de mis favoritos sin ninguna duda. O sea, la historia, no quiero hacer spoilers, pero la historia es impresionante. La historia se podría decir que nos atrapa, es una de las historias que más nos atrapa. Y se podría decir que también más nos enamora de un Resident Evil. Y es que creer, vale, que es la prota de este Resident Evil Code Verónica, bueno, conjunto a Steve, se podría decir que ella es la prota más carismática para mí de la serie. Y es que también sale en otro de mis videojuegos favoritos de la saga, Resident Evil 2. Y la verdad es que solamente hay que ver la cara, tiene una cara muy bonita, o sea, realmente creerme que es un videojuego brutal. Un videojuego que realmente merece muchísimo la pena. Os tengo que contar, vale, que este Resident Evil Code Verónica es el remake que está hecho, vale, por un grupo de aficionados que han hecho el remake de este título, el cual os voy a dejar en la descripción del video y también fijado en los comentarios los links necesarios para que lo podáis descargar, lo puede descargar, todo el mundo puede jugar a este Resident Evil Code Verónica Remake totalmente gratis y de verdad, yo ya lo he descargado, ya lo he probado y creerme que es una auténtica pasada. Ya hicieron lo mismo en su día con Resident Evil 2 Remake, luego Camcom hizo que cerrasen eso, pero luego Camcom fue la que sacó el videojuego así que no me extrañaría absolutamente nada, que dentro de muy poco tiempo tengamos información de la compañía diciendo que está trabajando en Resident Evil Code Verónica Remake para todos nosotros. Mientras tanto, aprovechar porque voy a dejar dicho, descripción del video, fijado en los comentarios, los links para que podáis disfrutar de este Resident Evil Code Verónica Remake totalmente gratis para todos y la verdad es muy bueno el hecho de que podáis disfrutar todos de este Resident Evil Code Verónica Remake os vais a quedar con la boca abierta gráficamente, es una auténtica locura a nivel visual es espectacular como luce el videojuego y sinceramente la verdad vais a flipar en colores gráficamente es un videojuego el cual se la han currado muchísimo y en nivel de detalles es una auténtica pasada no dejéis la oportunidad de poder probar Resident Evil Code Verónica Remake totalmente gratis de verdad vais a alucinar en colores con este título y con los gráficos que posee el juego Ahora voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí, muchísimas gracias de verdad de corazón Empezamos por Encontener un comentario, chico del canal pertama, marco de abuelo a los argentinos!!! ¡Pesito! marco de abuelo a los argentinos Emiliano Herrera Artu Q2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Máximo Skys 666 Trevor Filings Orcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta, Azzeis, Adrián Trejo, Maiko Da Silva, Sebastián Jara, Álvaro Tuvilleja, Leonardo Barrabaja García, 3, 4, 8, 5, Javier Morárez, XXFrancoXXCrack, Jeremy14BarraBajaOficial, EifenekingGD, Sebastián Morárez, Taichi Yagami, Alberto Montero, Siete Castro y BarraPatricio, Iñaki Karim López Díaz, Luis Giovanni Montoya, Alma Empena, 666, Sebastián Núñez, Elmad4Pacos, CBDJD, FFODJD, BlackWolfMau, Jacker, BarraBaja09, Sebas Losal, Dr.PrimusTF, Jesús Nava, Ángel Cárdenas, Manux, Benja, Gusti, Duarte, Don Gato González, Doyev, Sweeper, Bechino, YT y unas letras chinas, Brian Reyes, Mol3, BarraBaja08, Jorge Luis Cano, José Corona, Brian Alexanderluiz, Zotaegumeme, Oscar Javier Aldair, X02340X, Axel Yusen, Hananimation23, Emiliano Verdugo, Alan Tastigarme, CosCódigo, Geornal Giordano, Alex Gallegos, Alejandro Alvarado, Afu Fue, Price, Josh Moffer, Akanalogía Senpai, Kamikoro Haas, José Arán Castro, Leo Roldán, Dani Kinga, Lian Sánchez, Carlos Daniel, Kevin A.P., Eder Rager, Chireri, The Last of Us, Mordo Osario, Sial Dizemprey, Fernando Mostajo, Adi Crack, Juan JC, Luis C. Rodríguez C., Robert Jepez, Miguel Echenique, Angelo Jason, Víctor Israel López y Gabriel Escalante.